Por fin llegó el día ¿Qué vamos a hacer más, recordás? ¿Cómo no? Van a venir los nueve Renault nuevos a toda velocidad Ahí vienen Una rampa Y él, el único Juan María Traverso Hay humo No, ese pico ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Pará, 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 pará Se nos cae la hazaña ¿Qué hacemos? Yo creo que es momento para que entre El Renault que vuela Listo, vimos los nueve Renault nuevos ¿Cómo termina todo esto? Con una frase que explique todo ¿Le falta algo? Ahora sí ¿Esto fue todo? ¿Esto es el final? No Es un nuevo comienzo